Un duro golpe contra la minería ilegal propinó la policía de Córdoba al capturar a 19 personas que se encontraban de forma ilícita explotando un yacimiento minero en la vereda Marimba, jurisdicción del corregimiento Centro Alegre, zona rural de Planeta Rica, Córdoba. De acuerdo con las autoridades, sin ningún tipo de permiso ni técnica ambiental, estas personas ocasionaron un daño irreparable al ambiente en medio de su actividad extractiva. La policía en asocio con el Ejército Nacional, el Escuadrón Móvil de Carabineros, la Sijín y la Sipol llegaron hasta ese punto y desmantelaron el complejo minero que explotaba oro de manera ilegal. Varias hectáreas de terreno completamente arrasadas, deforestadas, daños a las fuentes hídricas. Es el panorama encontrado por las autoridades que además decomisaron varios motores, maquinaria pesada y otros elementos utilizados en la actividad ilícita. La policía de Córdoba no ha cuantificado aún las rentas ilegales que dejaba esta actividad, sin embargo, sostiene que la mayoría de las minas ilegales son explotadas por grupos al margen de la ley.